qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo de maquinitas el día de hoy estamos de vuelta en la maquinita de tom y gerry y amigos vamos a jugarle cuánto le jugaré 2 4 6 7 8 9 vamos a jugar en las grandes de 15 pesos las medianas de 30 pesos y el bar al máximo le echamos a la cereza no le voy no también porque si nos sale un bonus y nos da puras cerezas vamos a apostarle así máximo estas las medianas las grandes vamos a pasar a 15 y el bar a 30 a ver cómo nos va amigos le echamos mil que feo se ve con mis con el sol ahí vean ahí empezamos con 150 y hubiéramos perdido cuánto me cuesta la jugada 3 6 9 12 3 6 9 12 15 18 195 creo que me cuesta la jugada así que pues si me salen las cerezas ya le recupero 150 creo que está mejor apostar las que dejarlas eso sí a las grandes no lo estoy apostando tanto porque ya vimos que esta maquinita da más frutas medianas que frutas grandes ojo se me lo va a pagar al doble pero aún así le salimos perdiendo ojo amigos qué bueno que le apostamos el bar al máximo nos vamos a llevar un bar en la tom y jerry nos vamos a llevar el bar chiquito son 1800 pesos amigos excelente premiazo acuérdense que iniciamos con 1200 así que ya le vamos ganando mil pesos si le he hecho 1200 sí creo que sí porque no tardé tanto para echárselos como siempre que le he hecho 1600 a ver a ver a ver empezamos bastante bien amigos empezamos con un premiazo de 1800 casi casi vamos a ver si podemos continuar así pero les aseguro que el día de hoy no le vamos a perder el día de hoy se le gana el día de hoy estamos teniendo tanta pero tanta suerte amigos pero una suerte exagerada vean amigos están saliendo casi puras cerecitas si no lo hubiéramos apostado a las cerecitas yo creo que ya estuviéramos perdiendo bastante ahí está nos llevamos 300 eso sí el premio máximo que nos podemos llevar hoy son 300 pesos bueno me refiero a me salgan me salgan cualquiera de estas nos vamos a llevar 300 pesos en vez de 600 cuando nos salgan las grandes en el premio máximo que nos llevamos es de 1800 con el bar que nos salió bien ahí ya salieron varias grandes si no salen los bares digo los bares los bonos pues nos vamos a llevar otro buen premio es que le iba a apostar nada más a estas pero dije no es que si me sale un bonus y me da las grandes no me va a dar nada casi se paraban el bonus amigos pero vean qué buenos premios estando y creo que ya van como cuatro veces que nos dan de 300 pesos y ahí sí ya se pasó de reatona pero no importa no importa se la perdonamos porque nos dio un bar hoy ya saben que el que nos de un bar esta maquinita está pues medio complicado pero hoy hoy sí se pudo de hecho el día de hoy ya nos hemos llevado tres bares tres bares tres bares el día de hoy ya con este voy a jugarle ahorita a la angry beers a ver si también a esa le podemos sacar un bar porque hace uff yo creo que como 3400 millones de años que no me suelta un bar que no le gano de hecho hija de su madre ya no se está bajando los créditos teníamos dos mil doscientos nos quedan mil quinientos treinta y se alcanzó a pasar hasta la ya vamos empatados con este tiro sí ya vamos empatados tenemos mil doscientos pesos le echamos mil doscientos qué mal amigos qué mal la verdad creen que nos recuperemos amigos creen que nos recuperemos déjenmelo en los comentarios antes de terminar de ver el vídeo déjenme en los comentarios qué opinan ustedes creen que nos recuperemos de esta pérdida que tenemos porque teníamos mil doscientos y es que saben que no me acordaba que cuando esta máquina te sube luego te baja todo pero te baja de una manera hasta los calzones te baja vean tenemos seiscientos quince pesos no amigos no puede ser hasta me dan ganas de bajarle la apuesta pero no de peores hemos salido de peores hemos salido vamos a confiar tenemos 540 pesos amigos aproximadamente tres tiradas así que deseen de suerte crucen los dedos para que todo salga bien hija de su madre otro de 60 pesos no puede ser ahí está 300 pesos bien 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 tenemos otro tiro más tenemos más chance tenemos más chance si me da 150 no me aguito tanto porque nada más le pierdo 40 pesos pero de que me de 150 que me de 60 como en este caso está mal amigos esta podría ser la última tirada de la jugada que tenemos amigos deseenme suerte crucen los dedos para recuperarnos por favor crucen los dedos amigos por favor y nos va a dar 60 miserables pesos a no 30 ni siquiera 60 porque no lo tengo ahí está ahora sí 60 pesos 60 pesos ahí tenemos tenemos ahora sí definitivamente 195 lo que nos cuesta una tirada vamos a ver si nos recuperamos amigos amigos deseenme suerte crucen los dedos si le ganamos les mando saludos si no no voy a alcanzar a mandar saludos en este vídeo 3 2 1 bien 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 no me dio 150 lo iba a doblar pero no prefiero cambiar a ver si no salen las estrellas me voy a arriesgar así espero que no salgan las estrellas que de hecho estoy pensando que salen más que los otros uy casi me salían las estrellas me cagué amigos me cagué me cagué la neta saben que vamos a darle apuesta máxima chinguesú estamos a punto de perder todo pero vamos a ver si nos sale un bonus en este momento podemos recuperarnos de una vamos a darle apuesta máxima uno lo hubiera apostador de perdizal bar no amigos salió un epic fail vamos a ver si lo podemos doblar ahí está se pudo se pudo hasta ahí lo voy a dejar y voy a quitar el bar me quedan 60 pesos ay a cual a cual le pico a cual le pico a cual le pico ok ya le vamos a picarle estos dos espero no me salgan las sandías mientras les voy a mandar saludos si se va a poder si se va a poder rapidito y 150 no tenemos saludos para victoria miranda eric ramírez díaz ángel contreras me quedan 60 pesos bueno vamos a apostarle 10 a cada uno es que siento que me va a salir un bonus amigos uriel mejía saludos jesús ruiz la loba mandujano ahí está que bueno que le aposté la sandía amigos no le iba a apostar pero que bueno que si le apostamos saludos para renato ramírez leonel leonelito lópez alexis urbina jonathan pérez garcía y kevin nos estamos recuperando eh kevin rocha un saludote muchísimas gracias por seguirme por instagram acuérdense amigos que si quieren su saludo vayan a seguirme por instagram nos han estado saliendo puros de 150 pero con eso nos estamos recuperando eh osea me refiero no me estoy recuperando pero ahí está ahí está ahí está nos llevamos un bonus lástima que le tengo de 10 pesos a los grandes espero que me salgan las medianas y me va a dar los grandes no puede ser saben que amigos saben que amigos lo voy a doblar lo voy a doblar esta es mi última jugada vamos a tratar de doblar este creo que ya he doblado bastantes veces a la derecha así que le voy a dar a la izquierda si le ganamos recuperamos los 1200 y si no perdemos todo de una de hacerme mucha suerte amigos crucen los dedos le voy a dar con mi mano izquierda con la carita feliz vamos 3 2 1 estoy nervioso estoy nervioso son 600 pesos son 600 pesos ahí está si señor nos llevamos 1200 pesos recuperamos amigos recuperamos lo que le echamos excelente jugada amigos si les gustó si les gustó este vídeo dejen su like dejen sus comentarios dejen su like hoy más que nunca por esa arriesgada que nos hicimos amigos uy 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 mínimo no le perdimos de hecho hasta le salimos ganando 50 pesitos si les gustó este vídeo dejen su like dejen sus comentarios vayan a seguirme por instagram para saludarlos el día de mañana y nos vemos en el próximo vídeo bye bye